Algunos esperáis este vídeo desde el 22 de febrero que se sabe de ello, pero ha sido tan impresionante que no podíais apoyaros de ello, teníais que verlo por vosotros mismos, ha sido increíble, espero que lo hayáis disfrutado. Ahora sí, vamos a hablar del pinche testigo del final de la campaña, lo que ocurrió no solo con Sabazon, sino con el testigo. Y de hecho, vamos a hablar muchísimo sobre el testigo en este vídeo en particular, lo vamos a centrar en él, no solo en el final, vamos a hablar de las revelaciones más importantes de la campaña, también del final, de lo que va a ocurrir, lo que puede ocurrir y del testigo. Y hay mucho más de lo que esperáis. Es decir, durante la primera semana si hubiera cubierto este vídeo no habría cubierto nada, porque después de eso averiguamos a través de la aventura exótica mucho más sobre el testigo y su relación con Sabazon, el testigo y su relación con Rulk, el discípulo de la incursión y también en el origen de los dioses Usami, mucho más. Así que vayáis a flipar con este vídeo de lore, si lleváis tiempo esperando el lore, hoy vamos a pasar por el lore. Nuestro patrocinador, Blazing Boost, ofrece servicios de ayuda en Destiny 2 para ayudaros con lo que sea. Pruebas de Osiris, la incursión cámara de cristal maestro, gran maestros, lo que sea. Ahora, además, también tienen una web especial para el 30 aniversario y todo lo que se puede completar y obtener incluyendo el sello, los exóticos, todas las armas legendarias y demás. Cuentan con un 5 de 5 en Trustpilot y más de 20.000 reviews positivas. Y además, tenemos un código descuento, WEALTH, como veis de fondo en pantalla, con el que os ahorraréis un dinero, así que ¿qué esperas? Si te interesan estos servicios este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. En este vídeo os voy a explicar el final de la campaña, pero también vamos a destacar varias de las más importantes revelaciones, así que antes de pasar al final final, antes de pasar a esa cinemática, pasemos por las importantes revelaciones. Para empezar, se nos reveló que la colmena iba a ser elegida por el viajero al principio, antes de que el testigo la engañase para hundirse en las profundidades, donde hizo el pacto con los dioses gusanos esclavizando a toda su especie. Hablando de esa zona. También, Sabazon aprendió el funcionamiento de los espectros y la luz y siguió los pasos para convertirse en guardiana. Y finalmente, de hecho, fue elegida por el viajero y recibió la luz, no la robó. Eso y el libre albedrío de los espectros, tanto los nuestros como los de la colmena, hablando de Finch, han hecho que todos nos cuestionemos quién es bueno y quién es malo, cuáles son las verdaderas intenciones del viajero. ¿Significa que Sabazon es bueno? En fin, eso y mucho más llevará algo de tiempo para comprenderlo del todo. He hecho un vídeo sobre el viajero y su historia original, antes de que la reescribieran, en la que se revelaba que era malvado. Pero además, hay una mitología hebrea que explica con números exactos montones de los acontecimientos de Destiny y les daría sentido, incluyendo, de hecho, el origen del viajero y sus intenciones. Sigue siendo una teoría, pero es muy interesante, si es que también os preguntáis por su origen, así que os dejaré el vídeo en la descripción. Ahora, en cuanto a Sabazon, he hecho varios vídeos destacando cómo rompe la cuarta pared, en varias ocasiones, para hablar con nosotros, los jugadores, y es consciente de que nuestro mundo es real y que tiene más poder sobre el suyo. Y también que nuestros guardianes son más poderosos por ese mismo hecho, porque los controlamos nosotros, los jugadores. Así que creo que tanto por eso como por su enfrentamiento con el testigo y más, Sabazon querrá o necesitará trabajar con nosotros, así como nosotros con ella. Y de hecho, creo que Sabazon lo que quiere realmente es escapar del juego, pero eso quizás lo dejaremos para otro vídeo para explicarlo mejor. He hecho de hecho vídeos centrándonos en eso en particular, en el que quiere escapar del juego, que conoce nuestro mundo, pero no nos alarguemos ahora mismo. Y de momento, por cierto, es una teoría. De cualquier modo, su espectro, Imaru, sigue vivo y puede revivirla en cualquier momento, así que seguramente no sea la última vez que sepamos de la reina bruja. De hecho, a través de los altares de reflexión, seguimos recibiendo recuerdos de Sabazon, algunos de los cuales parecen que ya predecía su muerte a nuestras manos, entre otras cosas. Ahora, hay mucho que analizar de esas reflexiones y se merecen un vídeo aparte, ya que esto trata del final en particular, pero una muy interesante trata del testigo. Durante una de las reflexiones en las que nos dice dos verdades y dos mentiras, dos de estas son que el testigo forma parte de una especie que fue empoderada por la oscuridad, podría ser verdad o mentira. Y la otra es que el testigo dio lugar a la oscuridad. Ahora, cualquiera puede ser verdad o mentira, pero cualquiera de las posibilidades sería de lo más reveladora. O sea, por una parte el testigo fue empoderado por la oscuridad y por la otra él dio lugar a ella. Cualquiera de las dos cambia mucho las cosas. En cualquier caso, y ahora sí, centrémonos en el testigo y en la cinemática final de la campaña de la reina bruja. Primero voy a dejar que la veáis por vosotros mismos y enseguida la analizamos. Ya hemos visto suficiente. Los hijos del sol reclaman la salvación. Les prometiste vida. Pero solo existe muerte, como has hecho tantas otras veces. Basta. Basta de muerte. Basta de vida. No te quedan piezas en el tablero. Subtítulos en el tablero. Esta vez, no hay escapatoria. Analizaremos sus palabras y varios detalles de la cinemática y la sala al final, pero antes, es importante que conozcáis esto. Para ponernos en lugar, el testigo, por lo que nos dan a entender, es aquello que llevamos tanto tiempo esperando. Es la entidad de la que hemos oído hablar. Es la voz en la oscuridad. Las profundidades. El testigo. Sabazun también lo describió como el hijo de la oscuridad. Es lo mismo con lo que Calus se encontró al borde del universo y quien le reveló el final. Es aquello que Mara se encontró en la heliopausa de Sol y que trató convencerla de convertirse en una de sus discípulas. Es aquello que nos habló en el Jardín Negro a través de nuestro doppelganger, nuestro doble, lo que significa que la forma que vemos en la cinemática muy posiblemente sea la forma que ha escogido una de sus formas o el cuerpo desde el que opera. Lo que queda claro es que es capaz de comunicarse a través de visiones, podemos escucharlo como la voz en la oscuridad. Ahora, si resumiendo, su poder va mucho más allá de lo físico, así como su influencia. No se trata de una sola forma. Piensa en ello más bien como una entidad cósmica, una especie de mente colmena de algún tipo. Y no me refiero a la colmena colmena, sino a la idea de que es una mente que opera en varias direcciones y al mismo tiempo. A través, posiblemente, de varias formas también. Por ahora, lo que queda claro es que no es normal y no podemos prever todo aquello de lo que es capaz. Por ahora, el testigo no es la oscuridad. Según Sabazún, puede haber sido empoderado por la oscuridad o puede haber dado lugar a ella, pero no es la misma oscuridad. El testigo tiene el poder de mover mundos, dirige una flota de pirámides, cuenta con una serie de discípulos como Rulki. Hablando un momento de Rulk, pronto tendrá un vídeo dedicado a su historia. Hablaremos de él. Pero lo que quiero destacar ahora mismo es que el testigo convenció a Rulk para que lo adorase, para que adorase la oscuridad y que fuera su discípulo. Y como visteis, también intentó lo mismo con Mara. Estamos seguros de que hay más de un discípulo. De cualquier modo, Rulk aceptó. Y más tarde, Rulk descubrió el mundo natal de los gusanos y los obligó a trabajar para la oscuridad. Con eso, en poder del testigo y su mirada en fundamento por aquel entonces, el testigo aprovechó la astuta Sazona para convencerla de que se aproximaba el Sisigui. Un evento apocalíptico que supuestamente iba a terminar con toda su especie si no aceptaba la oscuridad y el pacto con los dioses gusano. Sazona aceptó y pasó a convertirse en Sabazún. Lo que no sabía es que fue engañada y que en lugar de un evento apocalíptico, era el viajero que llegaba a bendecirlos con su luz. El testigo se había adelantado a la jugada del viajero y engañó a Sabazún para quedarse con ella. Ahora lo curioso es que, durante la aventura exótica del lanzagranadas parásito, este al final nos revela que Sabazún y el testigo estaban presentes durante el colapso. Y fue Sabazún que hizo algo para engañar al testigo y alejarlo. No por la humanidad, sino por el viajero. Pero al fin y al cabo, eso nos reveló que Sabazún fue la razón por la que sobrevivimos al colapso. Al menos una de ellas. Siempre con la violencia. Bien, tengo información. Pero solo eso. Nunca más. Nunca. Buscas la verdad. El colapso de la humanidad. Incluso el testigo fue engañado. La reina bruja hizo su voluntad. Se ganó su confianza. Fue hacia el apocalipsis con él. Vio arder a muchos. Pero el testigo miró violentamente al viajero. La reina bruja mintió. Engaños astutos envueltos en sombras. Las cosas cambiaron. El testigo fue enviado de vuelta a las estrellas. ¿Estás diciendo que Sabazún engañó al testigo? ¿Ella fue la razón por la que la humanidad sobrevivió? No la única. Una de las razones. No fue por la humanidad, sino por el viajero. Mi promesa cumplida. No diré nada más nunca. Eso de por sí es algo muy revelador. Y el cómo el testigo fue enviado de vuelta a las estrellas sigue siendo un misterio, al igual que muchas otras cosas. Pero ya empezamos a saber bastante más sobre su relación, la relación de Sabazún con el testigo, de qué es capaz el testigo, cómo surgieron los dioses gusano y mucho más. Ahora sí, después de haber pasado por todo esto, vamos a analizar el detalle de esa cinemática. Para empezar, destaquemos este efecto. Este efecto oscuro es bastante similar al efecto que tenía el corazón del jardín negro. Es algo que destacar por ahora. Pero la verdad que no podemos sacar más información. El caso es que aparece de ahí mismo. Como hemos mencionado antes, se trata de una entidad. No se trata de una forma física exactamente. Y quizás esta es una de las formas en las que se está representando. Así que contad con ello y que esta no es su forma final. Ahora, si os fijáis, tiene este otro efecto. ¿Qué podría indicar? ¿Una especie de control del tiempo o del espacio de algún tipo? También, por cierto, puede indicar el hecho de que eso no es su forma original y puede cambiar de forma constantemente. Esa especie de traje que tiene, este efecto que toma es similar al de las pirámides. Y ya habéis visto a las pirámides cambiar constantemente. Así que puede ser una de las varias formas que puede tomar. También, si os fijáis, tiene este otro efecto a su alrededor. Que es bastante notable y, como os digo, puede representar algo relacionado con el espacio-tiempo. No quiero alargarme mucho. También, además, vemos la resonancia oscura aquí. Luego, os habréis fijado que en las paredes vemos múltiples enemigos. O, mejor dicho, bueno, distintas especies. Dejémoslo ahí. Podríamos decir que esto es un caído. Podríamos decir que esto es un cabal. Pero no queda del todo claro. Lo que sí podemos asegurar es que el testigo parece estar coleccionando, al menos, distintas especies. Es muy curioso y, como os digo, por ahora no podemos sacar conclusiones del todo. Hay quien dice que esto podría tratarse de un exo. Pero, como os digo, es muy difícil llegar a conclusiones sobre qué son exactamente estas distintas formas. Lo que sí queda claro es que está coleccionando múltiples especies. Y estas, en particular, la verdad, que personalmente sí me parecen bastante similares a las de Sol. Hablando de posiblemente Lixney, posiblemente Cabal. Ya veremos, pero sí es muy curioso. De cualquier modo, otra de las cosas que vemos es este efecto que sale de su cabeza, este humo. Y esto lo podremos relacionar con el arte conceptual que vimos hace mucho tiempo. De la especie de la oscuridad, la raza de la oscuridad esa, que nunca llegamos a ver. En este ejemplo, que es uno de los más tempranos, 2013 o incluso antes, vemos esa especie que nunca llegamos a ver todavía en el juego y cómo toma una forma oscura. Es decir, esa especie de humo. Y podríamos relacionarlo quizás al humo que le sale de la cabeza al testigo. Por ahora, la verdad, que no tenemos mucha más información al respecto. Ahora, además de eso, podemos ver múltiples planetas moviéndose constantemente. Sabazún también mencionó el poder de mover mundos. Y que quizás nosotros seríamos capaces de ello, teniendo en cuenta que hablaba de verdades y mentiras. Pero parece que el testigo sí es capaz de mover mundos. Tiene ese poder. Y aquí vemos varios de los planetas de Sol, por no decir todos exactamente los distintos planetas y demás de Sol. El planeta Marte hace poco estaba de hecho consumido por la oscuridad y una anomalía oscura. Quizás algo similar a esto estuviera envuelta en una especie de masa similar a la de corazón negro. De cualquier modo, no podemos entrar en detalles en eso. No tenemos la información. Pero sí queda claro que tiene el poder sobre ciertos planetas. Hay algunos que siguen bajo su control y decidió devolvernos algunos por lo que menciona en la cinemática. Ahora enseguida pasamos a todo aquello de lo que habla. Pero por ahora continuamos analizando lo que vemos. Este efecto, de nuevo, es el mismo del que él mismo ha surgido antes. Puede ser quizás la forma básica de la oscuridad. Es decir, la oscuridad literal. O incluso puede ser la nada. Se supone que la forma final y el objetivo del testigo y la oscuridad es la nada. Ni siquiera la vida o la muerte, sino la absencia de todo eso. Así que es posible que... Mira, la verdad no quiero entrar en detalles sobre la masa. Aún no tenemos la información. Pero espero que estas palabras os sirvan para pensar un poco por vosotros mismos. De cualquier modo, aún no podemos hacer mucho más que teorizar en ciertas cosas como esas. Aquí podemos ver de nuevo ese efecto que toma. Y luego tenemos este aspecto humanoide que tiene. Hablando un poco de su aspecto, hemos destacado cómo su traje cambia constantemente los efectos visuales de las manos. Pero también, bueno, por destacarlo. Creo que queda bastante claro, pero igual no os habéis fijado que tiene una forma de pirámide. Bueno, de... Sí, de triángulo igual. O sea, al igual que la flota de pirámides. Eso ya es algo más visual. Y de nuevo podría cambiar de formas, pero bueno. Y como veis, se está refiriendo al viajero constantemente. Vale, definitivamente es su enemigo. Y en el colapso no lo logró debido a Sabazon. Fue engañado. Probablemente está cabreado por eso. Pero además de eso, sí, la oscuridad ya está aquí. El testigo ha llegado. Y todo esto nos va a dirigir a la forma final, pasando por Eclipse. Y ahí en la forma final se supone que debería terminar todo. Ahora no podemos predecir todo lo que va a ocurrir, pero espero que esto haya servido de ayuda para que entendáis mejor quién es el testigo. Algo de su historia. ¿De dónde viene? Al menos lo que sabemos sobre ella. Su relación con Sabazon, el origen de los dioses gusano, sus discípulos y más pronto. Lo cubriremos mejor cuando tengamos más información. Sentidos libres de compartir cualquier cosa que notéis en rara, cualquier cosa que no haya comentado abajo en los comentarios para analizarlo entre todos. De cualquier modo, ahora vamos a centrarnos en esas palabras que dice, para terminar de analizarlo todo ya sabiendo bastante más sobre el testigo. Para empezar dice, ya hemos visto suficiente. Eso no solo incluye al testigo, que el nombre testigo describe exactamente eso, alguien que es testigo de algo. De cualquier modo, habla en plural, refiriéndose quizás a más de uno o quizás a sus discípulos también. Quizás se refiere al testigo y sus discípulos o quizás haya alguien más de su rango, lo cual es curioso. Dice que los hijos de Sol reclaman la salvación. ¿Los hijos de Sol podríamos ser quizás algunos de nosotros o puede referirse a nosotros? La oscuridad se presenta como la salvación. Sol, es decir, nuestro sistema solar lleva bastante tiempo sufriendo, se podría decir. Llevan bastante, han muerto mucha peña de distintas especies. Allí ha habido mucho sufrimiento y el objetivo parece el testigo es terminar con todo eso, tanto la vida como la muerte. Así que la frase, los hijos de Sol reclaman la salvación, pues quizás se refiere a eso. Al menos desde su perspectiva, cree que está obligado a terminar con todo eso. Los hijos de Sol también podrían referirse quizás a sus discípulos en el sistema solar. De cualquier modo, ahora continúa y le habla al viajero y le dice Les prometiste vida, pero solo les diste muerte, como has hecho tantas otras veces. Y eso, de hecho, nos hace regresar a un libro de lore que nos dieron con Shadok y Bastión de Sombras, en el que nos habla sobre el juego de la vida, el origen del universo según la oscuridad. Y la oscuridad miente y manipula constantemente, pero la verdad es que ese libro fue muy revelador y tomamos varias de las cosas que nos cuenta ahí como verdades. De cualquier modo, el origen del universo en Destiny empezó con el jardinero y el cribador, se podría decir. El jardinero podremos decir que es el viajero o la luz que plantaba vida. Y luego está el cribador o la oscuridad o el testigo, como queráis verlo, podría tratarse de lo mismo también, que se dedicaba a cortar esa vida, a cortar lo que había plantado el jardinero y ver lo que sobrevivía. Ahora, lógicamente, a eso no le hacía gracia al jardinero y continuaban ese juego, entre comillas, de hacer florecer vida y terminar con ella. Y no voy a entrar en detalles ahora porque es que hice un vídeo sobre eso, ya eran más de 20 minutos y yo podría hablar más de una hora sobre eso. El caso es que parece que el testigo, de hecho, se trata del cribador y es aquello que tanto estábamos esperando. Entonces, el cribador está cansado tanto de la vida como de la muerte porque eso es otro punto muy importante de esta filosofía de luz y oscuridad. La luz puede parecer buena, pero sin la absencia de oscuridad sería como una prisión. Hablamos de un mundo de solo luz en el que no puedes morir y tampoco puedes ver más que la luz que hay. Si no hubiera oscuridad, solamente podrías ver luz, estarías ciego y básicamente no podrías morir. Hablando un poco de esa perspectiva de luz y oscuridad, por eso se necesita la oscuridad, entre otras cosas, resumiendo. Entonces, el caso es que desde la perspectiva de la oscuridad, si no hubiera habido luz para empezar, si no hubiera surgido esa vida, tampoco habría habido ningún sufrimiento. Para él, tanto la vida como... O sea, la vida representa sufrimiento también y cree que es innecesario y quiere terminar con ello. Bueno, podéis ver cómo ambas fuerzas creen que tienen la razón. El viajero quiere dar vida, cree que eso es bueno y que merecen vivir las cosas. Y luego el cribador quiere evitar directamente eso para evitar que sufran las cosas. Esos son solo dos puntos de vista y hay más cosas en juego. De cualquier modo, es para que os hagáis una idea. Cada uno cree que tiene la razón. El caso es que para entender, o sea, para que las cosas funcionen, debe haber un poco de luz y un poco de oscuridad. Y tendremos que ser nosotros los que entre estas dos fuerzas decidamos el destino. Sigue sin saber claro qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que deberíamos hacer o qué es lo que va a pasar. Pero para eso estaremos atentos. Como veis, al final dice basta, basta de muerte y basta de vida. Eso, como os digo, se alinea bastante con lo que estábamos comentando sobre que no quiere ni que empieza la vida. Si no te quedan piezas en el tablero, eso nos hace regresar a la idea de que se trata del juego que iniciaron con el universo y dice que es el fin de partida. Y por cierto, algo que menciona interesante es esto último. Dice, tu débil corazón alberga la llave. Ahora, no sabemos a qué se refiere con el corazón del viajero y sabemos muy poco sobre el viajero. De hecho, sabemos menos sobre el viajero y la luz que sobre la oscuridad a estas alturas. Así que será muy curioso averiguar más sobre el viajero y sus verdaderos objetivos e intenciones. Porque posiblemente nos sorprenda. Posiblemente, posiblemente sea malo. O sea, eso, como os digo, pues cada uno tenga su visión de las cosas y son bastante extremistas ambas. Tanto la oscuridad como la luz, como os he mencionado. Así que es muy curioso cómo se está desarrollando todo. Todo esto nos va a dirigir a la forma final y todo esto lo cubriremos al detalle según vaya ocurriendo. Pero espero que esto os haya servido para entender un poco la historia de ciertos de estos aspectos tan importantes de la luz y la oscuridad. La relación del testigo con ciertos personajes como sus discípulos, Rulk, los dioses gusanos, Amazon y demás. Y veremos qué ocurre. Como os digo, lo cubriremos aquí en el canal. Dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo. Os haya servido de ayuda para entenderlo todo mejor. Decidme qué os ha parecido y decidme cualquier otra cosa que haya podido saltar. Pasad por alto abajo en los comentarios. Porque como os digo, podría pasar más de una hora hablando sobre esto y otra serie de temas que hemos mencionado durante el vídeo. Así que por ahora, continuad vosotros en los comentarios y ya habrán más vídeos. Bendiciones. Si has llegado hasta el final del vídeo, comenta bendiciones. Porque unas no son suficientes. Suscríbete si no lo estás, de la tu madre que la quieres y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. ¡Ahhh! ¡Suscríbete si no lo estás, de la tu madre que la quieres y nos vemos en el próximo vídeo.